por parte de Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la república, no sé si ya no es candidata, si ya presentó ante el INE el retiro de su candidatura como ella misma lo ha anunciado, estaremos pendientes por supuesto de esto y ya le platicaremos más adelante al respecto de lo mismo, pero sí se ha anunciado a través de Twitter en un extracto de una entrevista en un programa en el que fue entrevistada, que fue grabado Margarita Zavala, dio a conocer precisamente esto, que retiraba su candidatura independiente a la presidencia de la república, de esto vamos a estar hablando más adelante, oiga, también de cómo nos ven en otras latitudes, vamos a estar hablando más adelante, cómo nos ven precisamente allá en Hong Kong, estaremos también platicando y sabe que sin más preámbulo, ya tengo en la línea a Juan Ignacio Zavala, que es vocero de la campaña de Margarita Zavala, a quien le agradezco mucho, con quien platiqué en la mañana, me regaló una muy bonita playera, a quien saludo, con gusto, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, qué tal, muy buenas tardes, Francisco, a ti y al auditorio, ¿te quedó la playera? Sí, me quedó y muy bien, es insulting. Oye, Juan Ignacio, pues lo platicábamos hoy en la mañana, lo de la, no, la renuncia de Margarita en favor de Ricardo Anaye, pero estábamos platicando de ese, bueno, esa, esa frase en particular de Ricardo Anaya, y ahora se da a conocer el retiro de la candidatura de Margarita, ¿cuáles son las razones, Juan Ignacio? Mira, es algo que ya, este, digamos que va a dar a conocer en un programa perfecto, en la noche, pero te podría decir claramente que hizo un análisis objetivo y profundo de todos los elementos políticos a la mano en una campaña, que van desde las condiciones de competencia, que son absolutamente inequitativas, ¿no? Las condiciones, pues, que comunidades, que son muy difíciles, la parte económica, incluso las posibilidades de tener una candidatura que sea competitiva, en términos de una elección que parece, eh, ciertamente polarizarse, Francisco, ¿no? Entonces, ella dice que, de los cinco argumentos que da, uno de los que hace para dejar en libertad, antes de tomar una decisión libre, en una decisión complicada, ¿no? Como van a poder decir las elecciones de julio. Claro, eso quiere decir que no renuncia en favor de nadie. Así es, ella no declina, digamos, ahora que el término de declinar es así como cuando lo haces a favor de alguien, ella simple y sencillamente, aunque no simple y sencillo, renuncia a la candidatura, a continuar en la contienda. Claro. Ahora. Se faltaría eso oficializarlo en el INE, por ejemplo, cuando él proceda oficialmente, pero te podría decir que no va a existir al debatín de niña. Y no lo ha hecho, todavía no ha presentado ese escrito ante el Instituto Nacional Electoral. Ya sé, durante un día lo presentará. Ah, durante este día lo van a presentar. Oye, Juan Ignacio, después de tanto esfuerzo, después de que además de todo, creo que los ciudadanos, a veces es difícil entender al electorado, ¿no? Si vamos un poquito a hablar de las encuestas y las preferencias electorales, nos damos cuenta que las candidaturas independientes no prendieron, no obstante que era un reclamo ciudadano, yo a veces no nos entiendo. Ese reclamo ciudadano, y creo que finalmente una legislación, como tú dices, que hace que los independientes pues tengan totalmente todo en su contra. Yo esperaba que la ciudadanía se volcara mucho más para apoyar este tipo de candidaturas, y después de tanto trabajo, pues suena complejo, ¿no? Por supuesto, el que se retire de la contienda, Margarita. Sí, claro, de lo que dices es correcto, parecía, parecía ser un tiempo, un par de años, el año pasado que la gente se volcaba porque no estaba en un partido político, sin embargo, este, que los competidores son dos, pues fueron presidentes de un partido, ¿no? Cada uno, Ricardo y el gobierno, y bueno, quizás no es momento en el país, por las condiciones propias del electorado, de estas campañas independientes, que al final tienen algo de causa o de testimonial de Francisco, entonces esas pueden llegar a tener un caos electoral en determinado momento, pero pues parece ser que este no fue el momento, es parte de las reflexiones que dice Margarita. Pues, Juan Ignacio, entonces ya también nos lo acabas de decir y lo confirmas, que Margarita no irá precisamente al debate de este domingo, y pues habrá también que esperar, ¿no? ¿Cuál será el siguiente movimiento, su siguiente actividad? Sí, pues bueno, ahorita no sé a mí qué vaya a hacer, a lo que termine por descansar, pero, pues, digamos, ella es una persona política, ¿no? Ella es una mujer que se ha dedicado a trabajar por México, y seguramente se ven en la realidad, este es el proceso que le da posibilidades de seguir trabajando por su país. Pues, interesante y extraordinario, te agradezco mucho, por supuesto, mi querido Juan Ignacio, que hayas tomado esta llamada, y estaremos muy pendientes, y nos estaremos viendo también los miércoles. Cómo no, así lo haremos, mi destino Francisco. Te mando un abrazo, gracias Juan Ignacio. Hasta para ti, gracias. Buenas tardes, la una de la tarde con treinta y ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, pues ahí está las palabras de Juan Ignacio Zavala, vocero de la campaña de Margarita Zavala, su hermano también, por supuesto. Y asiento. Y asiento. Y asiento. Gracias por ver el video